El partido socialista es el más antiguo de España y el segundo más antiguo de Europa, tiene 142 años. Su fundador, Pablo Iglesias José, nos dejó un enorme legado cuando murió hace 95 años y seguimos aferrados a él porque pese al tiempo transcurrido, seguimos luchando por los ideales que inspiraron nuestro fundador. La lucha contra las injusticias, la solidaridad para ayudar a los más débiles, la decencia, porque las ideas no valen de nada si quienes las portan no las conducen con rectitud. La tolerancia que nos hace rechazar el fanatismo, sean cual sea su origen. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. En la actualidad continúan muchos grandes retos en la sociedad de defensa de los más vulnerables y tenemos dos opciones. El sálvese quien pueda ante el sufrimiento y las injusticias y o amparar a los vulnerables. El ser servidor de lo público a veces parece que no es lo que quieren los políticos con minúsculas. Los políticos con minúsculas a veces parece que quieren que todos seamos iguales. Y lo siento, lo siento por decírselo, pero esa señora que está ahí yo y me consta que se quiere el nuevo alcalde, somos servidores de lo público. Y serviremos a las personas, no nos serviremos de las personas. Y eso nos ha llevado a todos estos años de sufrimiento. Pero nos ha llevado a tener la cabeza bien alta. Nos ha llevado a intentar conseguir la justicia social en este pueblo. Respecto del caso de Pedro Vargas, no ya es que el tribunal no haya considerado que existía delito, sino que en el fundamento de derecho tercero de la sentencia, literalmente, dice el tribunal, Es más, en este caso es incluso discutible que exista una irregularidad administrativa, puesto que, como señala la parte, existen argumentos jurídicos que permiten defender que no sería de aplicación el procedimiento de responsabilidad patrimonial y que el derecho del señor Vargas no estaría prescrito, puesto que tratándose de una obligación que deriva de un contrato privado, podría hacerle de aplicación el plazo de 15 años del Código Civil. No obstante, la irregularidad o disensión no es tan grosera como para determinar la ilicitud del acto. Puesto que, como se dijo en un principio y se reitera, porque es fundamental en este caso, el derecho de la parcero existía. A mí me parece que esto que acabo de leer y este párrafo que transcribe literalmente el tribunal en la sentencia, lo dice absolutamente todo sobre este caso. Además, incide el tribunal en el caso de Pedro Vargas que el secretario del ayuntamiento no investigó, tal y como adelantábamos nosotros en las anteriores ruedas de prensa, lo suficiente el caso y que se basó solamente en las pruebas documentales y que quedó acreditado en el juicio que el aparcero don Pedro Vargas se pasó más de 20 años y 30 años trabajando precisamente en estas huertas que están aquí detrás de nosotros. Proyecto para el Litoral y Playa de las Aguas. Seguro, parecía que no estaba, que se había pagado. Se desliza a la prensa un valor incorrecto, porque cuando yo veo en el titular que había costado 70.000 euros, a mí casi me da algo, digo, yo pagué 70.000 euros y no me acuerdo. Y eran 7.000, es que se les escapó un cero. Pero se mantuvo los 70.000 euros hasta que llegó a Santa Cruz. Los 70.000 euros. Esto se archiva en la Orotava. Es el primer caso, por eso lo tengo como ejemplo, que se archiva. La donación de la imagen corporativa por parte de mi hijo, que se presenta como un contrato, informado también como contrato por el secretario. Y así una y otra y otra y otra de temas que se van cayendo en medio el intento de deterioro de la imagen personal con una serie de anónimos que se lanzan y que nadie investiga. Esto tiene que pagarlo alguien, esto no puede quedar impune. Este acoso que ha costado dolor, que ha costado renuncia, en el caso de Cayetano, que tiene que dimitir. Yo me tengo que ir de la alcaldía. Y los que denuncian, aquí no hay nadie que tenga que dar la cara y que reconocer que han mentido, que han mentido en sede judicial. Esto queda así. Realmente la justicia nos va a proteger alguna vez. Porque realmente, fíjense ustedes que nosotros, los dos casos, uno ya afortunadamente resuelto y absueltos nosotros, el otro queda vivo, son para resolver aquellas cosas que no hicimos. Con las dos decisiones, lo que hicimos fue arreglar males que no habíamos causado. No lo habíamos hecho nosotros. No habíamos conculcado los derechos de los trabajadores, ni habíamos dejado de pagar un dinero que se había quedado en el ayuntamiento, que es el de este señor. Y tantas otras cosas que resolvimos. Arreglar cosas que no hicimos. Todavía don Manuel Reyes, que hoy es concejal, dice que no hemos hecho grandes proyectos nuevos. No, lo que estamos haciendo es resolviendo lo que usted no hizo, lo que usted hizo mal. Pero además defendiéndonos porque usted nos denuncia, continuamente. Soy alcalde, soy alcalde de este municipio de San Juan de la Rambla y soy alcalde debido a algo que por lo que no tenía que haber sido aún alcalde. En el futuro podría ser, pero aún no tenía que haber sido alcalde por lo que aconteció con la sentencia en el mes de noviembre. Por eso mi apoyo siempre ha sido desde el primer momento, por supuesto, a mi compañero Cayetano, del cual me alegro hoy enormemente que ya esta pesadilla ha finalizado para él. Y por supuesto también a mi compañera, líder del Partido Socialista de San Juan de la Rambla y fue alcaldesa hasta ese momento debido a lo que estamos también, que yo quería concentrar mi intervención en muchas de las cosas que ha hablado ya la exalcaldesa y compañera doña Fidel Avelasque. Y yo también pertenecía a ese gobierno, a ese gobierno que por cuestiones no he escapado del proceso. Pero miren, hay que recordar, porque hoy hablamos en cuestión de uno en concreto, desde que se realizó la moción de censura allá por febrero de 2013, si mal no recuerdo, Partido Socialista, con los que eran sus gobernantes en ese momento, no sé decirles el número exacto de casos o de cuestiones de expedientes que llevaron a la Fiscalía, pero uno tras uno han ido cayendo. Lo más lamentable también es que hoy, ocho años después de comenzar esa campaña y ese acoso por vía judicial y por lo penal, incluso en lo que no han sido incapaces de hacer en las urnas, pues estemos hablando de una situación muy injusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!